Para mí la experiencia de Guadalupe es muy positiva por el hecho de que me ha ayudado a poder realizarme, a poder conectar y contactar con personas que tenía un poco olvidadas a través de redes. También hemos hecho, o nos han enseñado a hacer blogs, que personalmente me han ayudado a que mi creatividad salga un poquito a flote. Luego colaboró con una asociación de aquí del pueblo, con la SEMCOR, y entonces nos ha ayudado a empresarios que no tengan una ventanita a internet, que tengan su espacio. Luego nos hemos puesto en marcha con Emprendesur y hemos planificado un proyecto que puede ser que sea mi futuro, mi empresa.